¿Qué quiere decir que uno hace la guerra a partir de unos valores, de una tradición, de unos prejuicios? No se hace la guerra de cualquier manera. La guerra es un ejercicio ordenado, es un ejercicio profesional, pero es un ejercicio condicionado por la pertenencia a una determinada cultura. Nosotros somos occidentales, lo cual no está particularmente mal. Y como occidentales somos el resultado de siglos de experimentación. Y básicamente nuestros cerebros están condicionados por la etapa de mayor éxito, de mayor desarrollo de la cultura occidental, que corresponde fundamentalmente al periodo comprendido entre la paz de Vesfalia y la conferencia de Potsdam. No sé si tenéis ya formación histórica para situar el tema. Ya la tenéis, perfecto. Es el momento del auge de Occidente. Occidente ya ha acojao, ya ha hecho su primera gran revolución humanística, la revolución que da paso al Renacimiento. Está ya metida en la segunda gran revolución, que es la ilustración que a su vez va a dar paso a la Europa liberal. Entre la paz de Vesfalia y la conferencia de Potsdam, nos encontramos con el desarrollo de un modelo de sistema de estados que condiciona una forma de hacer la guerra. Ese modelo quedó recogido por uno de los grandes tatadistas de la ciencia militar de todos los tiempos, por el general cruciano Carl von Clausewitz, de la segunda mitad del siglo XIX. Su estudio sobre la guerra es el canon de la ciencia militar occidental en el marco cronológico de ese periodo. ¿Cuáles son las características? Las características son que los actores que hacen la guerra son estados. No son grupos, no son clanes, no son facciones, son estados, con personalidad jurídica y, por lo tanto, con principio de soberanía. Quien hace la guerra son fuerzas armadas regulares. Importantísimo la palabra regular. Regular viene de regla. Regla es norma. Son fuerzas armadas regladas. Nacen del Estado. Son expresión de la legitimidad y del poder del Estado. Y se diseñan y actúan en función de principios jurídicos, de normas establecidas. Para poder dirigir una unidad militar hay que ser un oficial. Oficial quiere decir que uno ha pasado por una academia militar, donde ha aprendido ciencia militar y ha aprendido el marco jurídico en el que puede funcionar. El marco jurídico en el que va a diseñar la fuerza. El marco jurídico en el que va a mandar a conciudadanos. El marco jurídico en el que va a matar, va a derrotar a un enemigo. Es un mundo regular. Ese mundo es el mundo que tenemos en el cerebro nosotros. Es el mundo que hemos mamado. Es el mundo que está en nuestro derecho. Es un mundo que no existe. Es un mundo anacrónico. Ese mundo desapareció. Pero nosotros occidentales, porque somos occidentales, porque formamos parte de una cultura, seguimos pensando como si eso fuera cierto. Y ya no es verdad que la guerra la hacen los estados. Y ya no es verdad que las fuerzas armadas son regulares. Y ya no es verdad que los generales han pasado por una academia. Ese mundo no existe. Pero como somos occidentales y como vivimos la herencia del mundo que hemos recibido, seguimos pensando en términos clausbichanos. A partir de la conferencia de Potsdam, final de la Segunda Guerra Mundial, se inicia una nueva etapa de la historia fundamentalmente de Europa, pero también del mundo. Y esa etapa va a estar condicionada por dos elementos. Que rompen, en primera instancia, el edificio diseñado por Clausewitz. Esos dos elementos son la formación de bloques ideológicos que se superponen a los estados, Alianza Atlántica, Pacto de Varsovia, liderazgo no discutible de la Unión Soviética y de Estados Unidos. Ya, por lo tanto, no estamos jugando algo que posiblemente habéis estudiado con la profesora García Encina, que es el principio de balanza de poder, balance of power. Es el mecanismo natural para equilibrar la influencia de los estados y evitar una guerra. Reino Unido hace siempre del fino, que trata de equilibrar para evitar que sintiéndose uno más poderoso que el otro, decida que es el momento de una acción preventiva. No anticipatoria, recordáis la diferencia entre preventive y preemptive. El concepto de guerra preventiva es fundamental en el mecanismo de balanza de poder. ¿Cómo hacemos balanza de poder cuando no hay un conjunto de actores, sino dos bloques? Empezar a fallarnos el principio de balanza de poder. Por lo tanto, tenemos dos bloques. El segundo elemento que nos altera el mecanismo, la aparición del arma nuclear. ¿Cuál es el efecto básico, histórico del arma nuclear que impide la victoria? Si las dos partes tienen arma nuclear, las dos partes pueden destruir. Pero si las dos partes destruyen, ¿quién gana? O, suponiendo que uno destruye más que el otro, el coste de la victoria es tal que la victoria no tiene sentido. Si para derrotar Estados Unidos a la Unión Soviética, lanza un ataque con, por ejemplo, 600 cabezas nucleares, y destruye Leningrado, Stalingrado, Moscú, Odessa, lo que quiera. Y Acosta pierde en Nueva York, Los Ángeles, Washington. ¿Ha valido la pena? Sencillamente no vale la pena. Por lo tanto, el juego clásico, el concepto de guerra que habíamos manejado en la etapa del general Von Clausewitz, se empieza a difuminar. Y utilizamos nuevos conceptos. El concepto contención, en inglés, containment, para evitar que la otra parte desborde. Por lo tanto, para evitar que la situación se nos vaya de las manos, contenemos, levantamos un muro. Recordáis las estrategias de contención a partir del año 1947 con George F. Kennan y compañía. Siguiente concepto, disuasión, deterrence. Debo evitar la guerra porque la guerra no me lleva a la victoria, por lo tanto, tengo que anticiparme. Y para anticiparme, tengo que disuadir a la otra parte, convenciéndole de que no le compensa hacer la guerra. De que no va a sacar ningún beneficio. Y si no va a sacar ningún beneficio, ¿por qué exponerse a un daño tan grande? Todo ello se resume en un acrónimo que tiene significado en inglés. MAD. M-A-D-S. El acrónimo hace referencia a Mutual Assurance Destruction. Destrucción mutua asegurada. Si cualquier conflicto concluye en la destrucción mutua asegurada, la guerra sencillamente no tiene sentido. Por lo tanto, el mundo de Clausewitz se nos viene abajo. Pero este era un juego entre dos bloques. Y el mundo no quedaba recogido en los dos bloques. Había vida más allá. Y mientras los bloques se contenían, se disuadían y evitaban la destrucción mutua asegurada, veíamos como otros conflictos que se salían de esa lógica iban aportando nuevos conceptos que son los que hoy, en un mundo totalmente post-clausewitzano, están rigiendo. Bueno, guerra de Argelia. Argelia se quiere independizar de Francia. ¿Qué hacen los argelinos? Los argelinos no son un país, no tienen fuerzas armadas, no tienen un Estado. Sencillamente, inician una operación de subversión. Nos levantamos contra. Y para ello, lo que hacen es, sencillamente, volver a técnicas antiguas, a técnicas anteriores al Estado. Sencillamente, recuperan el principio de la guerrilla, el que nosotros utilizamos para derrotar a Napoleón durante la guerra de la independencia. La guerrilla implica desgaste. La guerrilla supone que obligas a la otra parte a hacer un ejercicio continuo de persecución y de provocar daños en la población civil. Porque no hay un frente fuera de las ciudades. Porque no hay unas fuerzas armadas argelinas a las que derrotar. Tienes que meterte en la ciudad, tienes que meterte en las familias, tienes que coger a la gente, tienes que torturar para que te cuenten quién es quién. Tienes que hacer cosas que, finalmente, se vuelven contra ti. El principio básico de la ciencia militar, desde la antigüedad, desde mucho antes del Estado, es que la condición sine qua non para la victoria es la voluntad de victoria. Si no tienes voluntad de victoria, vas a quedarte en el camino. Porque la victoria siempre supone un sacrificio enorme. Y si no puedes soportar ese sacrificio, sencillamente te vas a quedar en el camino. ¿Qué ocurre cuando una sociedad es democrática? Lo que ocurre es que la sociedad es la que va a decidir si el sacrificio es tolerable o no. Y aquí empezamos a ver lo que es el desarrollo de la nueva ciencia militar cuando uno tiene que enfrentarse a una sociedad avanzada. Occidente es la cultura de la ingeniería, es la cultura de la ciencia. Nadie ha desarrollado la ciencia como nosotros, hasta hace poco tiempo. Nadie ha desarrollado la ingeniería como nosotros. Nadie en su sano juicio, Saddam Hussein no estaba precisamente en su mejor estado mental, se le ocurre enfrentarse en un espacio abierto a unas fuerzas armadas occidentales. Tiene 30 segundos de supervivencia y poco más. Va a desaparecer antes de ver a las fuerzas occidentales. A través de ingeniería puedes golpear al enemigo a muchos kilómetros sin que él llegue a intuir que estás allí. Sin embargo, tú puedes hacer mucho daño a un país occidental si no le haces la guerra que Occidente quiere. Y aquí entramos en un segundo concepto. A guerrilla, que es irregular, utilizamos un nuevo concepto que es la asimetría. Asimetría quiere decir que el despliegue de fuerza de un lado, de Occidente, no se corresponde con el despliegue de fuerza del otro. El otro no va a colocar divisiones en el campo de batalla. El otro no va a diseñar regimientos. No va a separar la artillería de los ingenieros, los infantes de los caballeros. No va a tener helicópteros de apoyo. Va a hacer otra guerra. Una guerra que no tiene como objetivo la derrota en un campo físico de batalla, sino que va a buscar la derrota en la retaguardia. Es decir, allí donde Occidente es más débil. Y Occidente es más débil en el teatro llamado opinión pública. Lo que pasa en Argelia es un primer ensayo que se va a desarrollar mucho más en el segundo campo de batalla, que es Vietnam. Gracias a que los medios de comunicación, desde la guerra de Argelia hasta la guerra de Vietnam, se han desarrollado y mucho. Y gracias a que Estados Unidos tiene una cultura de comunicación que no tiene nada que ver con la francesa. Los franceses están todo el día en el Sahel y Magreb, actuando militarmente, y nadie ha visto imágenes de los franceses actuando militarmente en el Sahel o en Malí, en República Centroafricana. El gobierno francés tiene una tradición que le permite, ante su opinión pública, ocultar esas imágenes. De esta forma que esas imágenes no tengan impacto político. Estados Unidos es otro país, con otra cultura, mucho más abierto, y ha permitido, y sobre todo durante la guerra de Vietnam, la presencia de medios de comunicación. ¿Qué es lo que el Viet Cong, o sea, Vietnam del Norte, desarrolló durante la guerra? Su idea era, los norteamericanos son una potencia muy importante, pero muy lejana. En el fondo, a la sociedad norteamericana, lo que pasa aquí, no le importa mucho. Si no le importa mucho, su capacidad de resistencia, ahora, los que estéis más dedicados a temas de estrategia, quizá ya os habéis acostumbrado a un nuevo término que se usa continuamente, resilience. Resilience es la capacidad de resistencia frente a la fricción. Es un término, digamos, de física aplicado a ciencia militar. Hace referencia a tu capacidad de aguante a la adversidad. La idea del Viet Cong es la capacidad que tiene la sociedad norteamericana de aguantar un conflicto largo, en el que se sufre mucho. Sufren los suyos, sus soldados. Había momentos muy largos en los que el número de bajas día de Estados Unidos era de 60. 60 bajas día. En un conflicto muy duro, porque es un conflicto en una zona pantanosa, selvática. Por lo tanto, el día a día, aunque estés vivo, el día a día del soldado era particularmente duro. Y se pasaba mucho miedo porque no tenías posibilidad de ver al otro. Sabes que está por ahí. Estás oyendo sus movimientos, pero no le estás viendo. Por lo tanto, tu nivel de estrés es muy alto. Y el estrés de combate es uno de los temas fundamentales en el uso de la fuerza. Lo que hace el Viet Cong es decir, yo te voy a garantizar una guerra muy larga, en el que vas a ganar muchas batallas y que te van a conducir a la derrota final. Porque tú, gente, no vas a ser capaz de aguantar el efecto de las imágenes de televisión, de los artículos de prensa, un día, un día, un día, un día, mientras que yo sí voy a aguantar. Fue el primer momento en que lo que ya se había ensayado en Argelia lo vimos desarrollar perfectamente. Y vimos cómo, al poco tiempo, los cuartos de estar, que es el lugar básico de Occidente, donde una familia está reunida, donde hay niños de tres años, de seis años, hay adolescentes, hay de todo, empiezan a sufrir la tensión de todos los días en los informativos sufrir la carga de esa información. Y vemos cómo, poco a poco, en torno al famoso año 68, da la vuelta. La sociedad norteamericana se revela frente a una guerra que no entiende. No es que la guerra no tuviera sentido, lo tenía todo. Sencillamente, la sociedad no es capaz de hacer la digestión a determinadas imágenes, hechos, que responden a una lógica de política exterior, de política de defensa. Era el momento en que, desde el tercer mundo, desde el ámbito de, en este caso, de fuerzas comunistas, se había ya diseñado, encontrado, la forma de derrotar a una potencia occidental, la que fuera. Sencillamente, el campo de batalla no es otra cosa que el lugar de primera instancia, donde representas una obra, cuyo objetivo es llevar a mucha más distancia, a través de los medios de comunicación, y buscar el impacto que va a tener en la retaguardia, una retaguardia que va a forzar a la clase política a hacer una cosa u otra cosa. Por lo tanto, ya tenemos nuevos términos con los que trabajar. Tenemos conflictos irregulares, con fuerzas, por lo tanto, no reguladas, no tenemos fuerzas armadas normales, tenemos unas estrategias asimétricas, no voy a hacer la guerra que Occidente quiere, pero voy a obligar a Occidente a hacer la guerra que yo quiero. Y el tercer término, que ahora está, de nuevo, muy de moda por el conflicto de Ucrania, y que tiene que ver con todo esto, es el concepto de conflicto híbrido. Vosotros sabéis que uno puede comprar un coche que tenga un sistema híbrido de energía. Eso quiere decir que combina dos motores. Combina un motor que se nutre de un hidrocarburo, gasoil, gasolina, y a continuación utiliza unas baterías eléctricas que cargadas, a su vez, proporcionan energía. Híbrido es mezclo dos cosas. Un conflicto híbrido es aquel en el que estoy mezclando una estrategia regular con una estrategia irregular. Por ejemplo, Ucrania. Por ejemplo, Irak. En Ucrania, ¿qué vemos? Rusia se inventa un problema en Ucrania. Introduce gente de inteligencia militar que se pone al frente de determinados grupos, asociaciones, que exigen autonomía y critican al gobierno de Kiev por hacer una política antirrusa. Es todo un montaje. Inician acciones violentas, no muy importantes, pero que obligan a la policía de Kiev a actuar y al actuar generan violencia. Ya tenemos mártires. Los mártires alimentan el proceso de insurrección hasta que finalmente la violencia se generaliza. En ese momento, esos grupos solicitan a Rusia ayuda porque el gobierno de Kiev está persiguiendo a la población de origen ruso. Ya tenemos un argumento pseudo-jurídico para legitimar una intervención. Momento en el que ya fuerzas rusas directamente entran y se ponen al frente de las operaciones. ¿Qué está pasando ahora en Irak? En Irak estamos viendo cómo se está desarrollando el intento de toma de la ciudad de Tikrit. Tikrit es de las ciudades suníes. Recordad que la franja suní en Irak está entre Bagdad y el norte. Esa es la franja suní. Tikrit es yendo de Bagdad hacia el norte la primera ciudad importante. La segunda ciudad importante es Mosul que es la capital suní por excelencia. En la toma de Tikrit, cuando vemos las imágenes, vemos por una parte los restos del ejército iraquí. El ejército que huyó cuando el Estado Islámico entró en el norte de Irak. Pero a continuación nos encontramos con milicias chiíes. Es decir, grupos paramilitares no regulares del sur, de la zona de Basora. Y tercero, nos encontramos unidades de la Guardia Revolucionaria Iraní, de la Fuerza Al-Khom. Y quien dirige todas las operaciones militares es un general iraní, el general Al-Suleimani, que es todo un mito en la región. ¿Cómo un general iraní está dirigiendo las operaciones en Irak? Porque se lo han pedido. Él no ha invadido Irak. Se lo han pedido. Es otro ejemplo de conflicto híbrido. Bien, estos son los conceptos con los que ahora estamos trabajando. Por lo tanto, muy importante, sed capaces de limpiar de vuestras neuronas y en muchos casos de vuestros genes toda la herencia recibida de siglos de experiencia europea para entender lo que es la guerra. La guerra, tal como la hemos entendido durante años, la herencia de Klaus Witt es un cadáver. No existe. Nosotros, a la hora de analizar, podremos poco a poco adaptarnos, pero hay un problema mucho mayor. Es que esas ideas son las que informan el modelo jurídico-político de Occidente. Y eso sí que es un problema. Porque en este nuevo tipo de guerra, sencillamente, no hay separación entre seguridad interior y seguridad exterior. Un ejemplo. El gobierno chino lanza un ataque contra una empresa española para adquirir las patentes que está elaborando. ¿Eso qué es? ¿Cómo lo llamaríamos? ¿Eso es un caso de seguridad interior o de seguridad exterior? ¿Eso es una guerra o eso es un ataque o no es un ataque? Una variante más complicada. El gobierno chino tiene facultades para formar hackers. No hay informáticos, hackers. Esos hackers pasan a trabajar en empresas privadas que, como son privadas, nada tienen que ver con el gobierno chino, salvo que han sido creadas por el gobierno chino. Esas empresas están atacando a determinadas empresas o entidades públicas de todo el mundo para lograr cosas que les interesa. Lograr puede ser destruir, por ejemplo, destruir la capacidad defensiva de alguien o lo que pueden es sencillamente buscar información que les sea útil. Por ejemplo, el ataque reciente a la compañía Sony que es el más grande conocido de la historia contra una sola empresa. El coste, el daño infrigido se habla de cientos de millones de dólares a la empresa Sony. ¿Eso qué es? En nuestro marco jurídico, nuestras ideas de qué es el Estado, qué es el mundo, ¿cómo llamaríamos a eso? ¿Eso es un ataque? ¿Eso es un acto de guerra? O si lo llevamos, por ejemplo, a un documento básico que es el Tratado de Washington, el Tratado Fundacional de la Alianza Atlántica, que tiene dos artículos clásicos, el 4 y el 5, que distinguen conflicto de seguridad con conflicto de guerra. Bueno, pues, esos dos artículos sencillamente son anacrónicos. Cosa que la otra sabe perfectamente y la otra no hace más que financiar seminarios sobre cómo resolvemos el tener un tratado que no tiene nada que ver con el mundo real y que, por lo tanto, su credibilidad anda un poquito por los suelos. Pero es que es muy fácil para un académico, yo, ponerme la medalla y decir, eso es anacrónico, eso no sirve. Pero es muy difícil decir, bueno, y ahora, ¿por qué nos sustituimos? ¿Cuál es el mundo en el que estamos? ¿Cuál es el marco jurídico que tenemos que desarrollar para? Yo puedo decir, como no soy jurista, no lo sé, pero aunque fuera jurista tendría muy serios problemas porque, sencillamente, estamos en un nuevo orden que se ha llevado por delante categorías y que en estos momentos ya no podemos utilizar. Con esto, creo que tenemos una primera idea de hasta qué punto han cambiado las coordenadas para entender lo que es la guerra, lo que es el conflicto. Entremos ahora en la segunda parte que es cómo el yihadismo utiliza la comunicación para sus propios fines. ¿Qué es yihadismo? Yihadismo es una variante del islamismo o salafismo. ¿Qué es islamismo o salafismo? Es una forma puritana de interpretar el islam. ¿Qué es el islam? El islam no es una religión, es un sistema de organización social que implica una visión del orden público, que implica un marco jurídico determinado, que implica un concepto de ciudadanía y que implica una religión, pero que no se puede separar. Intentemos no ser occidentales. Sabéis que lo primero que hay que hacer para entender el mundo es superar algo que los antropólogos llaman el etnocentrismo. Si intentamos entender el mundo con nuestras categorías, nunca entenderemos nada. Tenemos que ser capaces de desmontar nuestro cerebro occidental, entender lo que es occidental de lo que es estrictamente sapiens y ya desde la condición de sapiens tratar de entender cómo otras culturas se han desarrollado, cómo otras culturas han forjado categorías, cómo otras culturas entienden el mundo. Si no hacemos ese esfuerzo, si no somos capaces, jamás podremos hacer análisis de política internacional, jamás entenderemos la política china, por poner un ejemplo, o la política iraní que se las trae. Eso es la condición sine qua non. Vamos a ser capaces de superar eso. El Islam es un todo, un todo donde no se puede separar la ley, la sharia, del orden político, el califato. Y no se puede separar de la religión y no se puede separar de la condición de pertenencia a una colectividad, la unma. Eso es todo uno. Por eso, cuidado con los análisis típicamente occidentales de el Islam puede separar esto y lo otro, el Islam es compatible con la democracia. Esto es una cosa de la Edad Media que responde a cómo era el mundo en la Edad Media en la Península Arabia. Y como es una cosa rígida y cerrada, sencillamente es muy difícil de adaptar. Lo que nos interesa ahora, porque esto no va de Islam sino de yihadismo, es que islamista es aquel que mantiene una actitud puritana o fundamentalista a la hora de interpretar el Islam y que, por lo tanto, niega la posibilidad de que la herencia, el legado de Mahoma pueda ser revisado, pueda ser reinterpretado. Por lo tanto, un islamista nunca reconocerá la legitimidad del Estado como forma política. El Estado es un invento occidental que vale para Occidente. En la medida en que el Estado se traslada al Islam, lo está corrompiendo. Es una forma de corromper el Islam y corromper es un acto de guerra, es un acto de violencia. Occidente traslada sus categorías al Islam para destrozar desde dentro. Igualmente, todo lo referente a la familia, el papel de la mujer, todo eso está recogido en la Sharia y la Sharia es la obra del profeta, es el resultado de lo que Allah transmite al profeta y, por lo tanto, no es negociable. Será hereje aquel que cuestione la legitimidad de la Sharia. A veces se nos dice el presidente Hollán, el presidente Barack Obama, el premier Cameron, casi todos los líderes occidentales han dicho en los últimos meses algo así como los terroristas no son el Islam. El Islam es una religión de paz. Es una memez de tal calibre que ellos de la que ellos son perfectamente conscientes. Sencillamente, lo que podemos decir en un ámbito académico dicho a través de un medio de comunicación puede tener efectos muy dañinos y eso aconseja al político una vez más a mentir. El político está permanentemente mintiendo sobre muchísimos temas porque está midiendo los efectos. Su preocupación no es si lo que digo es sensato o no. Su preocupación es qué efecto tiene lo que yo digo sobre mi electorado, sobre la convivencia. Por lo tanto, los políticos occidentales van a decir una y otra vez que el islamismo no es el Islam y van a decir una y otra vez que el Islam es una religión de paz y van a decir una y otra vez que el Islam es compatible a la democracia. Ninguna de las tres cosas es cierta, cosa que saben perfectamente, pero lo dirán cuantas veces sea necesario para asegurarse que una condena al terrorismo no puede llevar a una confusión de condenar al conjunto del Islam, al conjunto de los musulmanes, porque de la misma manera que el Islam no es compatible con la democracia, no tiene nada que ver en el mundo medieval con la actualidad, un musulmán puede vivir su condición de musulmán como le dé la gana, por ejemplo, haciéndolo compatible con la democracia, igual que un cristiano de cualquiera de las iglesias que ordenan el mundo cristiano puede vivir el cristianismo como le dé la gana, porque eso es su margen personal de libertad, su margen de autonomía y todos vemos como el cristianismo a lo largo de los siglos, de los veinte siglos ha tenido expresiones y formas muy distintas y todos vemos como durante el tiempo y en la actualidad los musulmanes, cada musulmán vive su condición de musulmán como lo considera oportuno. Ha habido musulmanes ministros en Europa, secretarios de Estado, directores generales, empresarios que están perfectamente integrados. No hay por qué decir que puesto que el Islam es incompatible con la democracia, todo musulmán es reacio a la democracia, ese silogismo es falso. Un musulmán es un individuo que decide cómo vivir y cómo interpretar las cosas. Los islamistas son esa parte del Islam que hace una lectura literal. Llamaremos yihadista a aquel que da el paso del rechazo a un Islam moderado para asumir que sólo la violencia puede liberar al Islam de la contaminación. Básicamente contaminación occidental, pero cuidado que hay otras partes del mundo donde el Islam se encuentra con China y el malo es China, no es Occidente, por las mismas razones. Sencillamente el gobierno chino quiere imponer una forma china de ser y los uigures, la gran comunidad turcomana situada en el noroeste de China, rechaza absolutamente esto y trata de mantener sus tradiciones y su forma de entender el Islam. Todo islamista por lo tanto va a rechazar el Estado. Todo islamista va a rechazar el vínculo con Occidente porque lo contamina. Todo islamista va a aceptar la Sharia. Todo islamista va a buscar el califato porque el califato es la única forma legítima, la única forma legítima de vida política en el Islam. El Estado no pertenece a esa tradición. La yihad es el paso siguiente, es decir, para conseguir todo eso yo tengo que hacer uso de la fuerza. ¿Cómo? Bueno, evidentemente ha habido distintos grupos yihadistas y el tiempo cuenta. Cada grupo aprende de la experiencia anterior. Quizá el primer modelo de los recientes sería el de la yihad islámica en Egipto. La yihad islámica lo que dice es yo voy a actuar en el marco geográfico que me compete, Egipto, voy a realizar actos terroristas para debilitar al gobierno, para mostrar a la sociedad que el gobierno es débil, que es derrotable y a partir de allí facilitar el trabajo de los hermanos musulmanes que llevan tiempo y tiempo reeducando a la sociedad a través de la reivindicación de la tradición para llevarse por delante al régimen militar de Nasser y los siguientes discípulos de Nasser. ¿Qué le pasó a la yihad islámica? Pues que un espacio limitado como ese, su capacidad de supervivencia frente a la represión policial era muy limitada. La yihad fue virtualmente eliminada. Pero uno de los jefes de la yihad que pertenecía a una de las grandes familias de los hermanos musulmanes, al-Sawahiri, se fue con parte del equipo para formar parte de una nueva experiencia, la experiencia al-Qaeda, que es otro de los derivados de los hermanos musulmanes. Al-Qaeda es en gran medida un invento genial, es una de las grandes aportaciones a la ciencia militar desde el mundo de la subversión. Al-Qaeda recoge muy inteligentemente las lecciones de Argelia, de Vietnam y de otros conflictos en los que más o menos se han vivido experiencias semejantes. Y llega a los siguientes fundamentos estratégicos. El terreno no es relevante. No tenemos que preocuparnos por controlar territorio. Conquistar territorio es un concepto anacrónico dada las tecnologías del siglo XXI. El campo de batalla en primera instancia no tiene por qué ser el territorio. No tenemos que obcecarnos con controlar un territorio. Tenemos que centrarnos en lo fundamental. Lo fundamental es golpear a nuestros enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Aquellos que están alterando la interpretación clásica del Islam. Por lo tanto, lo que llamaríamos nosotros gobiernos moderados, es decir, gobiernos no islamistas, tanto las monarquías tradicionales como la marroquí, como dictaduras militares, la argelina, la egipcia. Esos gobiernos están imponiendo una forma de ser que no es acorde con el Islam. ¿Quién más es nuestro enemigo? Aquellos que apoyan a esos gobiernos. Occidente. Occidente es quien apoya al gobierno saudí, es quien apoya al gobierno marroquí y lo apoya con dinero y lo apoya con protección diplomática y lo apoya enviando tropas cuando es necesario, combatiendo cuando es necesario. Más aún, Occidente es el enemigo más importante porque a través de esa colaboración está inculcando en el seno de la sociedad islamista determinados valores, actitudes, comportamientos que son radicalmente contrarios al Islam. Por tanto, es fundamental cortocircuitar esa línea de comunicación entre Occidente y esos gobiernos. Bien, localizado el enemigo, ¿cómo podemos los otros, los terroristas de Al-Qaeda golpear a Occidente y golpear a estos gobiernos? Mediante acciones terroristas diseñadas como espectáculo que puedan ser introducidas por los medios de comunicación y que lleguen directamente a los hogares. Y esas imágenes tienen que ir acompañadas de un relato. El relato es nosotros, musulmanes, nos defendemos de vuestra agresión, nos defendemos de vuestra intromisión en los asuntos internos del mundo islámico y en concreto del mundo árabe. Nos defendemos de que impongáis en nuestro territorio gobiernos títeres que están dando satisfacción a vuestras demandas en vez de a las nuestras. Nos defendemos de un estado de pobreza al que estamos abocados precisamente porque nuestros gobiernos están a vuestro servicio en vez de a nuestro servicio. Un relato si ese relato es verídico o no es perfectamente irrelevante. Ese no es el tema. Lo importante es que hay un relato y hay unas imágenes. Todos hemos visto cómo tras acciones de Al Qaeda el mundo cambia. Cómo Estados Unidos cambió radicalmente su política exterior y su estrategia nacional a partir del 11 de septiembre. Cómo las cosas han empezado a funcionar de otra manera. ¿Por qué? Porque han logrado impacto. ¿Era ese impacto el que buscaban? No. No era exactamente ese. Pero han logrado un impacto. Son el actor de referencia. El mundo habla continuamente de Al Qaeda. Los gobiernos locales están preocupados por Al Qaeda. Y eso ya evidentemente ha cambiado el tema. Si Al Qaeda es el protagonismo de la vida interna en el Islam quiere decir que es una fuerza hegemónica, es una fuerza relevante. Ya ha cambiado. Ya es más importante que muchos gobiernos. Y eso es algo que están consiguiendo gracias a que nosotros estamos sencillamente reaccionando de la manera que ellos quieren. El tiempo ha pasado. Al Qaeda ha sufrido un castigo durísimo. Sus dirigentes han ido cayendo uno tras otro. Pero Al Qaeda estaba diseñada para prepararse, para adaptarse a una situación de contraataque. En un momento determinado Al Qaeda era piramidal. Todo el poder estaba en la cúspide. Y la cúspide estaba en Afganistán. En el momento en que se produce el primer ataque Al Qaeda se descompone en un conjunto de virreinatos. Al frente de cada cual se coloca lo que históricamente llamaríamos un emir, un gobernador. alguien que rinde pleitesía al número uno que es el jefe de Al Qaeda que está escondido y que en un territorio determinado desarrolla la estrategia que se le ha conferido. Y en este momento volvemos a encontrarnos con el papel del territorio. El territorio vuelve a aparecer porque los jefes lo son de un territorio y empiezan a actuar territorialmente y a preocuparse por controlar metros cuadrados. Y por ahí nos encontraremos con la gran excisión que ha sufrido Al Qaeda que es la aparición del determinado ISIS, ISIL, Estado Islámico, Califato o Daesh. Cinco formas para hablar de lo mismo. De hecho, de otra manera, la sección de Al Qaeda en Mesopotamia, en Irak, se ha separado de Al Qaeda porque considera que el papel del territorio es relevante. Que conquistando territorio se establece Estado, es decir, primer califato y a partir de allí ya disponen de la fuerza suficiente para derribar al enemigo. Y evidentemente lo que estamos viendo en Siria o la conquista espectacular de una cuarta parte o un tercio de Irak prueba ello. Pero si además sumamos a eso los territorios que controlan en Libia, en la cuenca del río Níger, estamos hablando de muchos, muchos kilómetros cuadrados. Y sobre todo estamos hablando de un espacio que va desde Mauritania hasta Pakistán que es todo él una franja de violencia. Todo él es un campo de batalla. En este campo de batalla estamos viendo como la comunicación y así voy terminando se convierte en el gran tema. Es verdad que se ha rectificado a través del Estado Islámico el papel del territorio. Pero se ha incrementado la importancia de la comunicación. Lo que tanto Al-Qaeda, Charlie Hebdo París como Califato, Estado Islámico, Daesh, por ejemplo la ejecución de los cristianos en Libia, cristianos egipcios que estaban trabajando en Libia están haciendo es cuidar más que nunca las producciones cinematográficas. al tiempo que provocan de tal manera que esa provocación tenga la respuesta que ellos quieren. Vamos a poner algunos ejemplos para entenderlo. Charlie Hebdo. Charlie Hebdo es el ejemplo de cómo la debilidad te lleva a la chapuza pero la chapuza puede convertirse en una victoria espectacular. Francia sabía que iba a sufrir un golpe y estaba alerta y estaba por tanto vigilando a aquellos personajes que consideraban más peligrosos aquellos que habían combatido en Siria que habían combatido en Irak que tenían una gran experiencia de combate. Al hacer eso por lo tanto no pueden prestar tanta atención a otros operativos de Al-Qaeda o vinculados al mundo islamista con menos experiencia. Entonces lo que hace Al-Qaeda es voy a entretener esto es como el toro coges la muleta voy a entretener a la inteligencia francesa con los más peligrosos y voy a activar a dos inútiles dos inútiles que nunca han entrado en combate y que no valían ni para soldados porque eran chicos del menudillo de la droga y demás. Con esta gente no puedo jugar a llevar a cabo digamos el uso de explosivos medianamente sofisticados tampoco está claro que tengan allí explosivos medianamente sofisticados entonces lo que les dan es un Kalashnikov que es la cosa más elemental del mundo. Tienes unos pardillos tienes Kalashnikov y lo que hace es entrar en un sitio pegar tiros eso es un sitio significado un medio de comunicación muy significado y cometes una barbaridad matas un montonazo un montón de gente. Muy bien pero estás demostrado tu debilidad si no eres capaz de hacer volar las galerías Lafayette por poner un ejemplo y tienes que realizar operaciones de este tipo es que eres débil pero van a lograr lo que quieren porque finalmente la lógica política francesa va a primar sobre la lógica estratégica francesa. ¿Cuál es la reacción de Hollande? Convocar la manifestación más grande desde la recuperación de París desde que Charles de Gaulle aparece en L'Etoile y recorre los campos elisios todavía con el ruido de disparos de francotiradores en París. ¿Qué repercusión ha tenido? Dos Hollande ha recuperado imagen política dentro de Francia un hecho relevante que tiene trascendencia histórica para todo Occidente. Ha movilizado un montón de dirigentes políticos para reconocer la importancia de Al-Qaeda cuando Al-Qaeda es más débil cuando Al-Qaeda no es capaz de montar una operación como Dios manda cuando Al-Qaeda tiene enormes dificultades para demostrar estoy aquí nosotros regalamos a Al-Qaeda la manifestación más importante francesa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Estamos comunicando al mundo comunicando a todos los musulmanes del mundo que Al-Qaeda es muy importante que Al-Qaeda es un actor de referencia. Siguiente caso que puede valernos la producción cinematográfica de cómo se mata a un piloto jordano o a la producción cinematográfica de cómo se mata a un conjunto de cristianos coptos egipcios para la redundancia que estaban trabajando en el oriente libio. En el caso del jordano se utilizaron cuatro cámaras esto no es que llegue uno allí a documentar es una producción cinematográfica se colocan cuatro cámaras hay cámaras de verdad hay señores que se han manejado una cámara y hay señores que se han montado un escenario y por lo tanto desarrollar correctamente una producción hay un guión hay una escenificación y como las imágenes además son muy buenas inmediatamente eso se traslada a todo el mundo han enviado un mensaje que nosotros graciosamente sin cobrarles nada hemos reproducido por todo el mundo ese mensaje tiene un relato este señor al que estamos matando es un soldado no es un líder político pero es un soldado que trabaja para el mal que trabaja para los que no siguen correctamente el mensaje de Mahoma del profeta Muhammad y por lo tanto merece ser quemado de esta manera merece este trato es una forma de desanimar a todos los soldados jordanos pero más aún que este es el objetivo es un intento de desanimar a todos los soldados saudíes cataríes o maníes de emiratos porque el campo de batalla siguiente la gran operación es el asalto a la península arábica cosa que va a ocurrir en un tiempo relativamente breve están por lo tanto enviando un mensaje de este es el código que vamos a aplicar cuando consigamos tener soldados presos vamos a eliminarlos de esta manera igualmente la escenificación el gran montaje sobre la playa de Sirte de la ejecución de los trabajadores coptos esto es lo que se espera a los cristianos quinta columnistas de occidente dentro de las tierras del islam lo que todo esto viene a demostrar es que ellos saben que Clausewitz está muerto ellos saben que el mundo de Clausewitz ha quedado superado ellos saben que nuestras fuerzas militares son enormemente potentes y que hacer la guerra como a nosotros nos gusta hacer la guerra lleva inevitablemente a la victoria de occidente pero ellos saben por experiencia de otros a lo largo del tiempo que occidente es vulnerable que hay formas de hacer la guerra a occidente que no son las que le gustan a occidente que no son las que están en los libros de ciencia militar clásicos europeos cabe la guerra irregular cabe los planteamientos asimétricos y cabe sobre todo utilizar a los occidentales para derrotar para derrotar a occidente y cabe llegar al alma a los sentimientos de la gente normal para forzar a sus políticos a hacer lo contrario de lo que quieren hacer el mundo de la política exterior el mundo de la guerra no puede ser el mismo en democracia que en regímenes de carácter autoritario un régimen autoritario tiene una capacidad de resistencia mayor porque puede utilizar la fuerza hacia adentro al mismo tiempo que la fuerza hacia afuera pero una democracia en la que la gente va a votar periódicamente en Estados Unidos cada dos años en el resto cada cuatro o cada cinco es un mundo en el que los sentimientos juegan y donde el cuarto de estar es un ámbito en el que la gente tiende a usar poco la razón y tiende a dejarse llevar mucho por los sentimientos y por lo tanto es ahí donde hay que jugar el conflicto y eso ellos si lo han entendido y eso nosotros no lo acabamos de entender tanto y sobre todo nuestras élites siguen actuando mediante mecanismos que por una parte son antiguos en el orden de la ciencia militar pero sobre todo están muy impregnados por las necesidades políticas inmediatas el comportamiento de François Hollande en París es característico prefiere regalar un triunfo a Al Qaeda siempre y cuando él salga reforzado de esa operación dicho esto